Muy bienvenidos, estamos aquí en vivo desde la Nación Más, en vivo desde la Nación Com, en vivo desde YouTube para tratar de hablarte de otra vaca muerta. El año pasado te planteábamos todo el desafío que tenía la Argentina respecto del petróleo, respecto de las posibilidades que desarrollaba uno de esos mundos donde la Argentina tiene bendiciones. Y hay otro mundo en el cual se puede construir en largo plazo, otro mundo en el cual con un contexto de previsibilidad vos podés decir, bueno, para lo que nos queda, para la nueva normalidad, para el post-pandemia, ¿qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa con las tecnologías de la información y también de la comunicación? Hablamos de las TICs. Para que te des una idea, en nuestro desarrollo cotidiano, en tu día a día desde esta pandemia todo cambió. Usamos un 58% más de Internet en nuestras casas para trabajar, tenemos una escolaridad que está atada en el 80,4% de los colegios primarios a esa tecnología, 38% más de gente empezó a utilizar Home Banking o lo usó por primera vez para darte el dato correcto. Aumentaron las videoconferencias un 5.960% desde esta pandemia y el e-commerce un 87%. De aquí hasta la una del mediodía vamos a hablar de esa oportunidad, la oportunidad de construir en largo plazo, pero antes esta presentación. La pandemia aceleró los procesos y la transformación digital en las empresas y negocios. En ese contexto, la industria de las TIC y la conectividad tomaron un rol protagónico en la vida de las personas y en las oportunidades que tendrá el país de cara al futuro. El teletrabajo, la educación remota, la telemedicina, el e-commerce, las reuniones familiares y hasta los cumpleaños por Zoom son protagonistas. El ecosistema digital es el gran aliado de la nueva normalidad y una promesa de desarrollo para la Argentina. Por eso, las inversiones en infraestructura son clave para no quedarse afuera de la agenda del futuro en un mundo que exige innovación permanente. Hoy, el sector representa el 16,2% del PBI, lo que equivale a 88.000 millones de dólares y la proyección para 2021 es que alcance el 19% del PBI. Pero, ¿cuáles son los desafíos que plantea el desarrollo del ecosistema digital? ¿Qué oportunidades y negocios se esconden tras las pantallas? ¿Cuál es el poder de la tecnología como factor de inclusión social? ¿Y por qué es clave el desarrollo del emprendedurismo? La Nación y Comunidad de Negocios presentan El Desarrollo Digital a Largo Plazo, un encuentro donde especialistas, líderes y profesionales profundizarán sobre el valor agregado y las oportunidades que tiene un país que entiende que la inversión en tecnología es clave para crecer en el mundo que viene. ¡Bienvenidos! Y en este encuentro digital también te vamos a tratar de dar un poco de oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Porque vas a ver el potencial para impulsar el desarrollo del país. Vamos a hablar de las mejores prácticas que se dan en toda la región. Vamos a recorrer el poder de la conectividad y lo que está bien y lo que está mal de esta realidad. Vamos a irnos a la creatividad con un mano a mano con Rodrigo Figueroa Reyes vía España, donde él está habitando. Nos vamos a meter después en las emprendedoras que logran conectar y logran inclusión social mediante las nuevas plataformas. Vamos a meternos en el futuro de la mano de Santiago Bilinkis y vamos a cerrar con Mario Pergolini. Es nada más y nada menos que un emprendedor serial que tiene a la tecnología como el foco de todos sus proyectos. Pero para arrancar, le doy la bienvenida a Enrique Carrier. Enrique, ustedes lo conocen, pero es analista de industria de telecomunicaciones, es fundador de Carrier y Asociados. Un estudio que ya desde 2002 te empezaba a hablar de este potencial. Enrique, bienvenido. Gracias. Buenos días, José. Bueno, la idea es que si vamos a hablar de desarrollo digital, tenemos que partir de la base, que es la infraestructura, las redes de telecomunicaciones. Y lo que vimos en estos últimos tiempos, sobre todo al principio de la pandemia y del confinamiento, es que prácticamente en dos meses nos digitalizamos más que en los últimos cinco años. Tuvimos 8 millones de personas que tuvieron que empezar a trabajar desde sus hogares, 12 millones y medio de alumnos que fueron impactados y que tenían que estudiar desde su casa. El comercio electrónico que creció muchísimo, y esto no solo porque permitió a quienes no podían salir de sus casas, hacer sus compras, sino que también muchas empresas que se veían imposibilitadas de operar normalmente y tenían que hacerlo remotamente. Tuvimos este boom de las videollamadas grupales, Zoom, Meet, etcétera, tanto para usos laborales como para usos sociales, y un gran aumento del consumo audiovisual, donde acá entran los Netflix, los Flow, los Amazon, los Movistar Play, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el impacto real? Bueno, nos dimos cuenta de los centrales que son las telecomunicaciones en la sociedad actual y que esto nos generó una necesidad de más capacidad digital. Consumimos más servicios, más dispositivos, aplicaciones, necesitamos más conocimientos de los que teníamos hasta ahora. Y por el lado, tal vez más negativo, vemos una profundización de la brecha digital. O sea, con toda esta necesidad de conectarse para trabajar, para estudiar, para transaccionar, el que hoy no está conectado o está conectado deficientemente queda mucho más lejos. Entonces, tenemos acá un gran desafío en términos de conectividad para el país, porque tenemos una población que está, digamos, muy mal distribuida y es muy poco densa. O sea, Argentina es el octavo país del mundo en extensión territorial, pero estamos arriba del puesto 200 en cuanto a densidad. Y para tener una idea de este desbalance, en el área de Lamba, o sea, Cava y Gran Buenos Aires, hay la misma cantidad de población que en 14 provincias del país. Con lo cual, el gran desafío es conectar a esta población que está muy dispersa. Y otra forma también de verlo es la penetración que tenemos del acceso a Internet en los hogares, donde apenas 5 distritos tienen 70% más de los hogares conectados, y tenemos 10 distritos donde la conectividad es menos del 40%. Este también es otro de los desafíos por delante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, básicamente lo que vamos a necesitar es, primero, fibra, mucha fibra. Después, también, maximizar el uso de la capacidad inalámbrica. Ya vamos a desarrollarlo. Y para el día de mañana, 5G, que es hoy la gran vedette del mundo de las telecomunicaciones. En el caso de la fibra, bueno, está en la Argentina en plena expansión, y no estamos hablando únicamente, que sí, realmente es muy importante, toda la fibra que se usa para interconectar localidades, que vendría a ser como las rutas y autopistas que conectan ciudades y pueblos, sino también fibra al hogar. Hoy, el 12% de todos los accesos a Internet son de fibra óptica, creció un 400% en los últimos dos años. Esto es muy impulsado, no solo por grandes operadores nacionales, sino también por muchos operadores pymes y cooperativas locales, que también fueron instalando fibra en distintas localidades de distinto tamaño. Hoy tenemos un 22% de los hogares que están pasados, que por los cuales pasa una fibra óptica, y que también está haciendo el reemplazo de la SL, la conectividad de banda ancha que se hace a través de los cables de cobre, que perdió un 36% de suscriptores en los últimos dos años. Y a su vez, la fibra también es clave para las conexiones inalámbricas, porque es lo que va a dar capacidad a las antenas. Por el lado del recurso inalámbrico, evidentemente lo que se trata es acá de potenciar los servicios móviles y también los fijos, que son las tecnologías inalámbricas, son las que permiten dar servicio en áreas donde hay baja densidad poblacional, donde se hace muy caro cablear, y también en zonas de bajos recursos económicos, justamente porque no se entierran cables o no hay que poner postes, entonces tiene costos más bajos. Y esto también es lo que permite los modelos prepagos, que fueron muy exitosos tanto en la telefonía móvil, como también en la televisión paga inalámbrica o satelital. Y todavía quedan muchos recursos de espectro que pueden ser explotados. Tenemos desde espectro para servicios móviles que están en manos de ARSAT, tenemos lo que va a surgir del apagón analógico, que es cuando se migre totalmente la televisión digital, y hay otros recursos técnicos como para que haya más y mejor espectro disponible para la conectividad. Y en el caso de 5G, estoy hablando ya, pensando de acá unos años, ver cuáles son las principales características y por qué es importante a futuro. Primero porque permite una mucho mayor densidad de dispositivos, y acá entonces no estamos hablando de más gente conectada, que ya estamos en niveles de conectividad muy altos, sino que vamos a entrar a conectar dispositivos, van a ser sensores, medidores, aplicaciones industriales, aplicaciones de ciudades digitales. Un ancho de banda que es de 10 a 100 veces superior a la actual, que es equivalente al que tiene la fibra óptica. Entonces no solo vamos a tener nuevos usos móviles, sino también ya no un sustituto, perdón, no un complemento, sino un sustituto para la fija. Vamos a poder tener conexiones similares a las de la fibra óptica en forma inalámbrica, y después la baja latencia, que es la que habilita nuevos usos como operación remota de maquinaria, en usos industriales, en usos médicos, etc. Pero todo esto va a requerir una mayor necesidad de espectro, vamos a necesitar más antenas, vamos a necesitar más capilaridad de la fibra. Por lo tanto, la llegada de 5G en serio, digamos con uso difundido, va a tardar en llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, por un lado hay que desarrollar infraestructura para realidades que son distintas tanto desde el punto de vista geográfico como social. O sea, y donde tenemos sectores que reciben una conectividad adecuada y que hay que mantener esa conectividad y mejorarla porque van creciendo las demandas, y tenemos sectores que tienen conectividad muy deficiente o nula y donde entonces ahí hay que conectarlos. Entonces, los dos ejes rápidamente son reducir el costo de los despliegues de redes y de reducir el costo para los consumidores. En lo que es los costos de despliegue, digamos, el Estado tiene mucho que hacer porque acá cuando uno habla de telecomunicaciones hay un conflicto entre distintos niveles del Estado porque los servicios de telecomunicaciones se rigen por normativas nacionales y lo que es el despliegue de la obra civil, la instalación de postes, de ductos, de antenas, corresponde a la regulación municipal. Y lo que tenemos en Argentina es que, bueno, que hay casi tantos requisitos como municipios y eso traba el desarrollo de las redes, genera burocracia, tiempos, dinero. Entonces, hay que, digamos, tener una normativa que no va a ser racional porque no se puede avanzar sobre los municipios, pero que sí sea de referencia y establecer incentivos para que se usen esos marcos de referencia que tienen que deber tal vez con ser elegible para ayuda en los despliegues, se puede coparticipar ciertas tasas, digamos, buscar la forma de que los municipios se alineen con la política nacional. Por otro lado, hay que propiciar la interacción entre diversos actores que juegan en el despliegue de infraestructura, están los mismos operadores de los servicios, hay empresas de servicios públicos que tienen infraestructura, empresas de electricidad, de agua, de gas, cuya infraestructura civil se puede utilizar para el tendido de cables o la instalación de equipos y también las figuras de mayoristas de infraestructura. Lo que tenemos que lograr para distribuir los costos de despliegue es infraestructuras mayoristas a nivel físico que además de reducir los costos van a propiciar una mayor competencia. Y por el otro lado, evidentemente hay que moderar la avidez recaudadora del Estado, lo vemos claramente en lo que es el espectro y hay que tener en cuenta que cuando una empresa decide invertir y tiene 100, el espectro es parte de esos 100, o sea, cuanto más se cobre por el espectro, menos dinero va a quedar para la instalación de las redes. En cuanto a los costos al consumidor, bueno, creemos que la competencia es lo que propicia los precios y los productos adecuados y es algo que se comprueba en aquellas zonas donde sí hay más de dos proveedores y también hay que trabajar por el lado fiscal. O sea, hoy los impuestos y las tasas en el precio final de los servicios TIC en forma directa son entre el 28% y el 34% según el servicio del que hablamos. Por otro lado, debería ser considerada una reducción del IVA siendo que los servicios TIC son servicios esenciales, servicios públicos muy importantes para el desarrollo del país. Y después también algunas curiosidades, eliminar los impuestos internos, que es un impuesto un poco arbitrario que se aplica a los servicios móviles y que también se quiere aplicar a los dispositivos según el dictamen del presupuesto para el año que viene. Creemos que la verdad habría que ir en sentido contrario. Y aquí vemos gráficamente en los distintos servicios lo que está en azul es lo que es efectivamente el costo del operador y todo lo demás son cargas y tasas. Entonces, para ir cerrando, nosotros, la inversión que hace falta para conectar a toda la población es de una magnitud tan grande que no es algo que pueda hacer el Estado por sí solo para terminar con las asimetrías que estábamos viendo. Entonces, el objetivo del Estado tendría que ser generar las condiciones para que el sector privado se vea incentivado a realizar las inversiones necesarias. Y acá estamos hablando de todos los operadores. Hay cuatro o cinco grandes, pero después hay más de mil que son pequeñas y medianas empresas que son cooperativas y que también hacen su aporte a las inversiones en infraestructura. Y todo esto pensando en que una mayor y mejor conectividad es lo que va a permitir que se desarrollen las distintas regiones del país. Terminemos un poco con esta centralización alrededor de la infraestructura y que entonces cada de los habitantes de todo el país pueden desarrollar su potencial. Ahora, y para cerrar, porque acá estamos hablando de un tema muy sectorial, pero lo que es importante es que las telecomunicaciones no están en una burbuja. Las telecomunicaciones viven y conviven con la realidad nacional y con el contexto macroeconómico, con las variaciones de PBI, de inflación, desocupación, el valor del dólar, etc. Esto juega y juega siempre. Con lo cual también en la medida en que el escenario no sea por lo menos un poco más estable, va a ser muy difícil para todos quienes tienen que invertir, poder planificar y poder tener los recursos que hagan falta. Bueno, y con esto termino y les agradezco mucho la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!